Y vamos a disfrutar ahora de la tercera edición de la quedada femenina motera organizada por el motoclub 100% motera. Una concentración motera sólo apta para chicas que conseguía reunir en vivo a casi un centenar de féminas, mujeres amantes de las dos ruedas dispuestas a lucir no sólo sus máquinas sino también su fuerza y dominio a lomos de una moto. Bajo la organización del motoclub femenino 100% moteras la cita se llevaba a cabo en el conocido monte de Ocastro de la ciudad viguesa hasta allí llegaban moteras no sólo de toda Galicia sino también del resto del país con representación andaluza incluida. Las moteras portuguesas tampoco se podían resistir a esta tercera edición de una quedada femenina que se está convirtiendo ya en internacional. Con apoyo de la unidad femenina de la policía local de Vigo y tras las fotos de rigor la comitiva partía desde el centro de la ciudad en una ruta que discurría por diferentes puntos del área metropolitana viguesa.